Viene T.C. Ferriñofe, cantando el negrito y la cumbia, Julio César Chigoma. Goza con los caribeños y el negrito de la salsa, goza con los caribeños y el negrito de la salsa, que te pone calientito, con su son y su huaracha, que te pone calientito, con su son y su huaracha. Goza con los caribeños, goza con los caribeños, goza con los caribeños y el negrito de la salsa, que te pone calientito, con su son y su huaracha. Para mi mi nera linda, yo soy el nero de la salsa Abre el damito, con el dedito de la salsa Pisa un osito, con el dedito de la salsa Abre el damito, con el dedito de la salsa Baila mi son caliente, goza mi nera linda Agárrate ven y goza, esta es mi buena chita Abre el damito, con el dedito de la salsa Pisa un osito, con el dedito de la salsa Abre el damito, con el dedito de la salsa Con el dedito de la salsa Con el dedito de la salsa Abre el damito, con el dedito de la salsa Abre el damito, con el dedito de la salsa Para Cecilia, de parte de María Pía De Colorado Jorge León Y la de la china Baribel en España Un abrazo, buena china La gente dice, una rosa Abre el damito, con el dedito de la salsa Sa, 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 sa Yo me encuentro en Tocomba, para los que quieran lanzar Yo me encuentro en Tocomba, para los que quieran lanzar Este ritmo es arosivo, que me hace desudar Este ritmo es arosivo, que me hace desudar Gai, gai, apretando, gai, gai, como el nudito de la salsa Gai, gai, pisa arosito, gai, gai, como el nudito de la salsa Gai, gai, apretando, gai, como el nudito de la salsa Gai, 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 se escucha al hogareño como el nero de la salsa Que te pone arosito con su sombra y su guaracha Gai, gai, para ti mineralín, gai, gai Yo soy un lindito de la salsa Gai, gai, apretadito, gai, gai, como el nudito de la salsa Gai, gai, pisa arosito, gai, gai, con el nudito de la salsa Gai, gai, apretadito, gai, gai, con el nudito de la salsa Baila mis un paliente, goza mi nera linda Agárrate ven y goza, esta mi guarachita ¡Ay, ay! Apreta mi don ¡Ay, ay! Como el nenito de la salsa ¡Ay, ay! Besa un uncito ¡Ay, ay! Como el nenito de la salsa ¡Ay, ay! Apreta mi don ¡Ay, ay! Como el nenito de la salsa ¡Ay, ay! Como el nenito de la salsa ¡Ay, ay! Sabor, son caribeños, Nueva Lucha, Perú ¿Y dónde están los hinchas de Alianza Lima? Y los hinchas de los caribeños Sabor, Poli Music Ahora, vamos a cambiar de ritmo Soy el Negrito de la Cumbia Soy el Negrito de la Salsa Soy el Negrito de la Salsa Soy el Negrito del Merengue Soy el negrito del merengue Chama vos